...un mausoleo digno de mi persona, pero claro, está siendo muy complicado. Begoña siempre me dice, Pedro, tiene que tener buenas vistas y estar cerca de Madrid. Hemos convencido a Pedro que en lugar de construirse uno nuevo, puede reformar uno que ya esté construido. Al principio pensé, ¿qué es reformar uno? Ni de coña. Me parecía una cutrez. Esto es una mierda, ¡estato viejo! Tiene muchas posibilidades. Cuando se pone así de caprichoso y cabezón, no hay quien le aguante. Yo quiero uno más grande y con más espejos. ¿Para qué quieres espejos en una tumba? Finalmente conseguimos que fuera a ver el Valle de los Caídos. Pues es grande esto. Y tiene preparado el hueco para la tumba. Este mausoleo te lo dejaríamos ya con el osario lleno, si quieres. ¿Incluido en el precio? Sí, claro. Bueno, con inteligencia artificial se ha hecho este vídeo que como mínimo, pues bueno, nos arranca una sonrisa en cualquier caso. Ver al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ataviado. Hay el tipo de forense frente a una mesa con los restos óseos de personas que perdieron la vida en la guerra civil. Hay que reconocer que es cuando menos miserable. La imagen del presidente del gobierno en las criptas del Valle de los Caídos es absolutamente vomitiva. Qué vergüenza, por cierto, que este individuo se haya prestado, ¿verdad?, a este festival necrofílico. Qué lamentable, ¿verdad?, que 90 años después, han pasado ya casi 90 años de la guerra civil española. Qué lamentable, ¿verdad?, que alguien quiera sacar rédito político de aquella contienda 90 años después. Es bochornoso. Absolutamente despreciable. Además, por cierto, ya saben que no corren buenos tiempos para Pedro Sánchez, que el tipo pone un circo y le crecen los enanos. Aquí también al tipo le ha salido el tiro por la culata porque, a todas luces, ¿verdad?, lo que pretendía era ponerse delante la mesa con los restos de los republicanos. Entendemos, ¿no? Pues no. Se puso delante de los restos óseos de las personas caídas del bando nacional a manos de los republicanos. Hombre, digo yo que habrá sido por error, pero a mí lo que me parece es que Pedro Sánchez no solamente es perverso, sino que es profundamente torpe. Sí que es verdad que este último extremo, señoras y señores, la verdad es que ya es lo de menos. Lo demás es tener a un presidente que no deja de hacer el ridículo y que en esta ocasión y esta semana nos ha ofrecido el bochornoso espectáculo ataviado, no, ataviado no, disfrazado de forense. Ojo, que lo mismo van a tener problemas los colegas forenses que le rodearon, se lo vamos a contar inmediatamente. Una imagen bochornosa y absolutamente despreciable. Y mientras tanto, España, como demostró este programa en el día de ayer, cuesta abajo y sin frenos. Pues económicamente nos vamos, si me permiten la expresión, que para eso es viernes, al carajo. Y mientras tanto, Begoña Gómez, su esposa, pues nada, sigue campando por sus fueros tranquilamente, como si aquí no pasara nada. Y nosotros seguimos viviendo en un país donde la inseguridad cada día es mayor, donde los delincuentes son las víctimas y las víctimas somos los verdugos. Y donde, por cierto, toca hacer la declaración de renta y ya imaginan dónde se van a ir los impuestos, ¿verdad? Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Mundo a Rojo. Y ni un minuto vamos a perder para arrancar el programa porque será viernes, pero les aseguro que la tensión en El Mundo a Rojo no cesa. Y nuestros invitados, como siempre, de primer nivel. Hoy estará con nosotros Fernando Paz. Carlos Cuesta. Lucio Muñoz. Roberto Centeno. Fernando Martínez Albao. Y José Ignacio Ruiz. Señores, muy buenas noches a los dos. Bienvenidos a este, su programa. Fernando, te he podido oír por lo bajini. Decir pobrecito a Sánchez. ¿Ya te da verdadera lástima? No, bueno, lo que realmente... Era una ironía, por supuesto, era una ironía. Es que era vomitivo. Es vomitivo que una persona como esta, es un canallo, un miserable, cada vez que hay unas elecciones tenga que sacar los muertos para intentar sacar rédito político de una contienda civil que nunca tuvo que llegar a ser, si no es por el embelecimiento constante de la izquierda y por las canalladas que hizo la izquierda. Es curioso porque sí hace esto, pero no va y no ha ido nunca para Cuellos ni ha ido nunca a la vaca. Pero lo que tenemos en cierne es unas elecciones y, como siempre, hay que sacar a pasear a los muertos. Repito, es vomitivo. Vamos a ocuparnos de este asunto de manera profunda al finalizar el programa. Así que vamos a entregarnos a otros asuntos que, si me permite la expresión, no son moco de pavo. ¿Por qué la Audiencia Nacional abre diligencias contra Pachi López, el PSOE, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña a cuenta de la amnistía? El tribunal entiende que los hechos que denuncian abogados cristianos en relación a la negociación y tramitación en el Congreso de la Amnistía al Procés presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Eso sí, toma la decisión de incoar diligencias previas como parte de un razonamiento jurídico general, ya que, aclara, no está determinada la naturaleza y circunstancia de los hechos que se denuncian ni las personas implicadas en ello. Pero ahí están abiertas, señoras y señores, las diligencias. Bueno, la Audiencia Nacional en este caso es precavida. No sé a qué juez le habrá caído, a qué sala le habrá caído de la Audiencia Nacional. Bueno, evidentemente son diligencias informativas, son diligencias previas. Entiendo que, bueno, la gente que ampara, suscita y que apoya la secesión de España o parte del territorio por sí mismo penalmente ya tendría que ser, evidentemente, como poco denunciado. Porque son los traidores a España. O sea, eso es la base. Y siendo traidores a España se infringe el código penal y se infringe nuestra Constitución y se infringe absolutamente todo el código deontológico que tenemos los españoles. Pero la Audiencia Nacional habrá abierto a través de abogados cristianos unas diligencias informativas, que no son otra cosa, nada más que para el conocimiento, por si existiera el delito, el delito, lo que yo he dado antes es mi opinión, mi humilde opinión, pero por si existiera algún tipo de delito que se pudiera conformar o que pudiera traducirse luego en una posterior conformación en una denuncia. Pero me da a mí la impresión que poco o nada se va a poder rascar porque sabemos todos cómo funciona la Audiencia Nacional, por eso pregunto en qué sal ha caído, por eso pregunto en qué juez ha caído, porque aquí hemos visto casos como el GAL, hemos visto casos como el Faisán, donde directamente las denuncias han sido metidas en un cajón y dormidas porque al, iba a decir, al dictador de turno, directamente al presidente de turno, no le interesaba que se investigara eso. Con lo cual entiendo que en este momento, y yo apoyo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a la ley por encima de todo, porque nos iguala, porque nos justifica y porque evidentemente es la garantía de todos nosotros, pero evidentemente otra cuestión diferente es lo que se vaya a hacer con ello. Y mucho me temo que esto va a quedar probablemente en un cajón o va a quedar en nada. José Ignacio, ¿cuál es tu impresión? Sí, cuando he oído la noticia me ha sorprendido, incluso antes de entrar en escena, he comentado con Fernando, ¿cómo se pueden abrir diligencias sobre un caso y un asunto en el que todavía no se ha cometido? Parece ser que la amnistía, lo que sí ha habido han sido negociaciones, yo no sé si en las negociaciones hay algún procedimiento que se haya saltado alguna ley. Pero todavía la amnistía como tal no es una ley y por tanto no hay todavía comisión de delito. Es verdad que al ponerlo en marcha dentro de la Audiencia Nacional, pues se experimentarán algunas cosas que en cierto modo esto ayuda a crear todavía más nebulosa desde mi punto de vista, porque es un caso que no tiene los perfiles claros ni están suficientemente definidos. Por lo tanto, son cosas así que de repente se sacan estas bombas, bueno, pues están ya imputados, no imputados, no, no, se abren diligencias contra estos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El problema es que la comisión del delito todavía no se ha hecho. Yo no sé, y pregunto también a un jurista en este caso, si en el procedimiento que se ha seguido, evidentemente se ha obviado el Parlamento, se han obviado muchas cosas, se ha ido a Suiza, en esta afuera, no sé si el procedimiento que se ha seguido supone algún tipo de delito o algún tipo de error que se les pueda imputar. Eso ya no lo sé. El procedimiento como poco de lo que hemos sufrido esta gran traición a España, que no es otra cosa nada más que darle alas a los que se quieren romper España, en sí es, bueno, pues es querellable. ¿Por qué no decirlo así, de esta manera? Pero claro, toda querella tiene que fundamentarse en los hechos, ¿no? Entonces, sobre esos hechos, pero yo a lo que voy es a la instrucción del mismo, a estas diligencias que se abre por parte de la Audiencia Nacional, que es lo que me preocupan, porque cerrar en falso, hemos visto cómo se han cerrado en falso, se han querido cerrar multitud de procedimientos, que luego no han quedado nada, se han quedado en cortinas de humo. Entonces, mucho me temo que esto va a ser igual, porque la hoja de ruta está trazada, la hoja de ruta seguramente no acabe en la amnistía, acabará en el referéndum, como es su finalidad última, no es la amnistía, es el referéndum, es la separación de España, y eso son delitos de traición, son delitos contra la Unidad Nacional, son delitos contra el artículo segundo, son delitos de nuestra Constitución Española, son delitos contra todos los españoles, contra la igualdad jurídica, son delitos que tendrían que ser desde el primero hasta el último, desde Sánchez hasta Puigdemont, desde el presidente de Cataluña hasta el último independentista. Pero claro, estamos hablando de un país que en este momento no interviene de esta manera, porque lo que tenemos es un frente de izquierdas que lo que quiere es destruir España. Seguimos con la amnistía, dice el gobierno que no va a tomar parte, no acudirá a la comisión del Senado sobre la amnistía y defiende que no ha sido invitado, estamos de broma. Bueno, ya la sorpresa no cabe, hacen todo lo que pueden por diluir cualquier mecanismo de transparencia, con cualquier mecanismo democrático, de expresar opiniones, de defender ideas, no. Se está en un combate abierto, se está en un combate abierto, cuando ven que en un sitio pueden perder, pues prefieren decir, pues no voy, no voy, y además no pasa nada, no cumplen con obligaciones que tienen que cumplir, que en democracia tienen que ser así, ¿no? La transparencia y explicar sus posturas para que todo el mundo lo conozca. La transparencia aquí es absolutamente lo contrario. Y siguiendo con la amnistía, y aunque a mí el personaje me provoque, pues la verdad es que ninguna confianza. Paje ha comentado que si hablamos de un referéndum de la autodeterminación, cuando se trata de la soberanía nacional, tienen que votar todos los españoles. Dice que es imposible, que lo contrario sería proponer un cambio constitucional, que él considera que tienen derecho, que si quieren cambiar la constitución pueden proponerlo, pero que se arriesgan a que no estemos de acuerdo la inmensa mayoría. Lo demás es mentira. Una matraca que ya cansa ha dejado claro el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha. Todo hay que decir que Paje nos tiene acostumbrados a que dice una cosita con la boquita pequeña, pero después naturalmente se pone de rodillas ante el líder y vota lo que le manda el líder. Pero bueno, al margen del personaje, sí que es verdad que resulta interesante. Si se trata de romper la soberanía nacional, como mínimo, el debate tiene que ser de España. Esto es muy interesante y lo de Paje es interesante para comprender incluso cuál es el juego político que se está produciendo en España. Paje se ve en una diatriba y es que por un lado tiene su gente y por otro lado tiene su partido. Yo creo que todas estas gentes se deben más a sus credos y a su partido que a los principios, digamos. Pero en este caso, la disyuntiva que tiene es que su gente, quiero decir la gente de Castilla-La Mancha, y yo soy manchego, es fundamentalmente conservadora. Y él tiene ese discurso, que es un discurso racional, naturalmente racional, que lo conoce, en el que sabe que la soberanía es indisoluble. La soberanía nacional, tal y como se concibe en un Estado nacional, es única e indisoluble. Claro, dice eso y dice una obviedad. Eso en principio nadie lo cuestionaría. El problema son los mecanismos que se están arbitrando para, por la puerta de atrás, hacer cosas que rompen esos principios que son fundamentales, como la soberanía nacional. Claro, y ahí está el tema del referéndum. Entonces, bueno, yo digo que con la soberanía es única y es indisoluble y tenemos que representarla a todos los españoles. Ahora, bueno, si hacen una consulta, o lo que luego llamarán en Cataluña, dirán que eso es que no es soberanía. Como estamos jugando con el lenguaje, y el lenguaje ya lo tenemos totalmente pervertido. La semántica es una fuente de conflictos. Claro, pero la izquierda lo sabe manejar muy bien, lo ha entendido muy bien. Antes hablábamos, Fernando y yo, de Chomsky, de Foucault. Estos estudiaron muy bien el tema del lenguaje. Y la izquierda, en todo el mundo, en todo el mundo occidental, ha introducido eso que ahora se llama el neolenguaje, como lo inclusivo, lo otro. Y entonces están utilizando este neolenguaje para confundirnos. ¿Cuánta gente hay hoy en la sociedad española que vive, sobre todo, de una cultura social en el que todo esto no le crea confusión? En esa confusión son los que ganan. ¿Quién es tan perito para decir, oye, el concepto de soberanía es este? Bueno, pues lo saben algunos peritos y gente más o menos instruida y bien formada. Pero muchísima gente no lo sabe. Y es lo que ha ocurrido con la amnistía. El juego que han hecho con la amnistía es una cosa absolutamente perverso. O sea, la amnistía, tal y como contempla la Constitución, no tiene cabida. No tiene cabida. Y sin embargo no la meten. Y la meten con calzador. Y en esto que van a hacer del referéndum lo vamos a ver. Paje juega hábilmente, parece que el discípulo de su maestro, que lo hacía bastante bien, me refiero a José Gono, y aprendió de él y juega esas dos cartas. Que le haga sus pechos. Como usted muy bien ha dicho, evidentemente no es fiable. No, no es nada fiable. Te va a encantar esta, Fernando. Perdón, puestos a decir estupideces, la siguiente. Átense los machos, señores, porque, no sé, si no fuera porque es trágico, verdaderamente sería cómico. Aragonés propone un debate electoral con Puigdemont. Y ya, ojo, en Perpiñán o Waterloo. Si Carlas Puigdemont quiere hacer este debate en Perpiñán, Francia, en Waterloo, Bélgica o donde sea, pues lo haremos, ha apuntado el republicano, este mismo viernes, para facilitar la participación del expresidente organizador del referéndum del 1 de octubre, aún no beneficiado por la amnistía. En una entrevista concretamente en RAC1, también ha señalado que si ya no está dispuesto a desplazarse fuera de Cataluña, también está dispuesto a un debate con toda cordialidad, pero con las propuestas y explicando las ideas de cada uno en Perpiñán o en Waterloo. Es decir, resulta que los asuntos de España se dirimen con un mediador y además se hace fuera de España para hablar de Puigdemont, para hablar de la amnistía, para hablar de circunstancias que tengan que ver con España y ahora este tonto lava. Ahora viene Aragonés a decir que un debate electoral que tiene que ver con España, porque Cataluña es España, le parezca a estos bledas lo que les parezca, quieren plantearlo en Waterloo o en Perpiñán. ¿Es una idea mía o han perdido la cabeza en el caso de que algún día la hubieran tenido? Quiero decir, algo dentro de la cabeza. Yo diría que es un chiste si no fuera tan trágico. ¿Verdad que sí? Si no fuera tan trágico, porque en el fondo todo lo que estamos viendo en este momento es la ruptura de la soberanía nacional. Y antes estábamos hablando de lo que representaba la amnistía. Estamos hablando de ir en contra de nuestro artículo 2, que ya de por sí ir en contra de ese artículo estamos hablando de romper el consenso democrático, romper la Constitución, con lo cual se tendría que intervenir. Si vamos a romper la unidad nacional tendríamos que ir a un proceso de cambio de Constitución, un proceso nuevo y tal como dicta la Constitución, disolución de las cámaras previa de liberación, Congreso-Senado, vuelta otra vez a aprobación de un nuevo texto y volver otra vez a la aprobación por parte de todos los españoles de ese nuevo texto, en el caso que estamos hablando. Pero es que vamos en contra también del artículo 14 de la Constitución, que no representa nada más que la igualdad jurídica de todos los españoles ante la ley, que tiene la misma importancia que la unidad nacional. La unidad nacional está por encima de nosotros, pero nosotros estamos en igualdad de derechos frente a los demás. Y esos son los valores que tenemos como nación y como individuo, porque no hay nación sin individuo, individuo sin nación, porque en eso se fundamenta el principio genérico de nuestra historia, de la historia de España. Pero es que también, bueno, hay el archiconocido artículo 62 sobre los indultos generales que no se pueden otorgar, en fin. Pero la Administración lo que viene es a romper esto. Pero ellos lo que quieren llevar, cuando nos llevan a estas paradojas, no sé cómo denominarlas ya, si no fuera tan trágico este tema. Pero cómo vamos a hacer un debate internacional. ¿En Perpina o en Waterloo? Claro, es que lo que quieren convertir es hacerlo en un procedimiento internacional, a la vista de todo el mundo, dar a conocer que la nación española se está rompiendo. Entonces, claro, nosotros no podemos prestarnos a eso. O sea, en este momento la Fiscalía tenía que estar encima de este procedimiento, porque por encima de lo que ellos vayan a intentar hacer, está el principio, repito, el principio soberano de la soberanía nacional y de la igualdad de los españoles ante la ley. Y aparte de todo esto, esto está refrendado por nuestro Tribunal Supremo, por la sentencia 459 del 2019, que no fue otra nada más que la sentencia del procés. Y al mismo tiempo fue refrendado por nuestro Tribunal Constitucional. Repito, ya no solo el artículo segundo, ya no solo el artículo 14, ya no solo el artículo 62, sino que la misma sentencia del Tribunal Supremo y de nuestro Tribunal Constitucional lo refrendan. Para que esta postura trágica de esta gente que quiere romper España, encima tengamos que asistir nosotros como espectadores. Ya lo decía Mishima, que esto se está convirtiendo en el peor de los teatros, donde los españoles estamos sintiéndonos como espectadores ante la ruptura de España. La verdad es que qué buen ejemplo has puesto, Fernando. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas, muy buenas noches. Bueno, que conste que yo no me he inventado la noticia. Digo, Fernando Paz se va a creer que estoy de broma esta tarde y que le quiero tomar el pelo. Pero no, esto son noticias que trae la prensa española. El señor Aragonés no se le ocurrió otra cosa más que proponer debates en Waterloo o en Perpignan. Y la verdad es que, no sé, es muy surrealista todo esto, ¿no? Sí, bueno, pero lo es desde el principio. En realidad es una consecuencia casi previsible de todo lo que ha venido pasando durante todo este tiempo. No nos olvidemos que el señor Puigdemont ha estado residiendo en Bélgica, ha estado residiendo en Waterloo, bueno, no ha estado en Pyongyang, no ha estado en Moscú, ni ha estado en Terán, ha estado en territorio de la Unión Europea y ha estado en territorio de nuestros aliados atlánticos. Bueno, habría que sacar quizá las consecuencias de este hecho, ¿no? De qué tipo de aliados tenemos y en qué clubes nos han admitido. Y, bueno, pues acordar con Groucho Mars aquello de que nunca pertenecería a un club en el que admitieran a gente como yo, pues aquí para darle casi la vuelta, ¿no? Al revés, es decir, nunca estaría en un club que sea capaz de admitir a gente como Puigdemont y que no actúe como él. Somos una auténtica burla, somos una auténtica mofa en el estrenero internacional y como, bueno, pues no estamos contentos solamente de dar los espectáculos que damos, nos ponemos en el escaparate para que además nos pueda admirar todo el mundo. Toda esta historia, la verdad es que se está resolviendo fuera de España y, bueno, al hilo de la noticia de la querella de abogados cristianos que la Audiencia Nacional, pues parece que, no sé si ha admitido o no, pero que ha abierto diligencias previas, pues precisamente la denuncia se basa en que los delitos se han cometido fuera, porque en caso de que tal cosa haya sucedido, el único que puede entender de esto por jurisdicción es la Audiencia Nacional. Quiero decir que es que todo esto se lleva cometiendo fuera desde el principio y además con la quiescencia absoluta, total y completa con la complicidad del Gobierno de España. Bueno, es una parte más de la deshispanización de este asunto y de la internacionalización, que es lo que siempre han buscado. Recordemos que en todos los procesos de negociaciones entre ETA y el Gobierno siempre se buscaba la internacionalización. Batasuna también buscaba siempre la internacionalización y tenemos ya una larga trayectoria. Acordémonos el año 98 del siglo XIX, cuando el PNV felicitó al presidente McKinley de los Estados Unidos por haber derrotado a España en Cuba y Filipinas. Es decir, que al final ellos buscan este escaparate precisamente para darle más lustre a su causa y para que pueda ser contemplado internacionalmente y llamar la atención sobre lo que ellos consideran que es un conflicto que naturalmente generan ellos, el conflicto. Porque el nacionalismo no existe porque haya un conflicto. El conflicto es el nacionalismo. Interesantísimo análisis, como siempre, el de Fernando Paz, que además ha vinculado la primera noticia con la que abríamos con este asunto que nos movía la risa, pero que naturalmente hay más de fondo, como bien nos ha demostrado Fernando. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengas magnífico fin de semana. Igualmente. Gracias, buenas noches. ¿Dejamos la internacionalización del conflicto, según dicen ellos? Por supuesto. Por supuesto. Estábamos hablando antes también de la importancia del lenguaje, ¿no? Y muchas veces la premura de noticias nos obliga a decir cosas de manera un tanto atropellada. Yo creo que estas cosas no son surrealistas ni son... Son reales. Son reales. Quiero decir, la noticia que estábamos diciendo es de salir fuera. Sí. Pero a mí me parece profundamente surrealista. Desde la razón de lo que es un Estado de Derecho. Eso es perpéntico. De lo que es un Estado de Derecho y de lo que es la ley, la ley lo es. Pero es que estos no están jugando con las cartas esas. No están jugando con la ley. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que esto no es nada surrealista. Y estos, que muchos de ellos son piezas que las mueven otros, que las mueven otros, y hay otros intereses y unos grupos bien constituidos, lo que hacen es sacar el problema afuera. Es decir, lo de irse a Waterloo que uno dice, oye, pero esto no parece lógico. Dentro de la lógica, dentro de lo que es el racionalismo práctico, digamos, no tiene cabida. Pero es que ellos no están jugando con eso. Y lo mismo tengo que decir con lo de la izquierda en general. Es que la izquierda en general no acepta ni la Constitución. No acepta el Estado Nacional y no acepta tampoco el concepto de nación que tenemos todos los españoles. Como no lo aceptan, ellos están en otro juego. Entonces, muchas veces queremos discutir de cosas o queremos entender o queremos hacer burla de actuaciones que hacen ellos que no tienen nada que ver con lo que nosotros nos estamos, con lo que el interlocutor muchas veces se plantea. Oye, que es que esto no es legal. Yo recuerdo cuando el referéndum de Cataluña se decía, no lo pueden hacer porque no es legal. Yo que soy historiador y a lo largo de la historia la mayor parte de los cambios que se han hecho ha sido siempre al margen de la ley. Digo, que vengan a decir que es que esto no es legal. O sea, lo hacen y yo dije que entonces se haría. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que estos señores juegan con unas cartas que no son las que tenemos las personas que queremos un funcionamiento ordenado, orgánico y legal. Por lo tanto, ellos están en otra cosa y es que están en un cambio constitucional por la parte de atrás. Tenemos que darnos cuenta de eso. De manera muy rápida. Y nuestra obligación es destapar esta realidad. Muy rápido y evidentemente no estoy a la altura de mi querido contertulio. No. Quería decir que además es que precisamente la Unión Europea tampoco está jugando la labor que debería de jugar porque el artículo segundo de la Unión Europea, por ir muy rápido o ir como un cirujano, establece que son los valores de igualdad y de justicia. Ese es el artículo segundo desde nuestro tratado de Roma hasta el tratado que firmó España para entrar a la Unión Europea. Va también media en la directiva 541 del 2017 sobre el tema del terrorismo, cuestión que en España se está instruyendo directamente todo el tema del terrorismo de los CDR. Pero es que el artículo 19 de la Unión Europea exige a todos los miembros de la Unión Europea, puesto que España es también miembro de la Unión Europea y Europa está ahí, exige precisamente esos valores de igualdad y de legalidad y de justicia que debe regir. Con lo cual la Unión Europea yo no sé a qué está jugando cuando se están, está viendo, claro, cuando está viendo que Puigdemont y esta gente quiere realizar estas barbaridades. Miren, seguimos con el asunto de la internacionalización del conflicto o cómo esta panda naturalmente lo que quieren es utilizar el escaparate de Europa, en fin, para sus artimañas y desde luego para dejarnos en ridículo. Fíjense, Aragonés ha recibido a sus embajadores, entiéndanse las comillas, y destaca su labor para que la amnistía consiga un amplio apoyo. Bueno, el caso es que para no hacer el cuento largo, el presidente ha recibido a 21 embajadores del gobierno, acompañado de la consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serrat, en el acto que sirvió de clausura del encuentro de los delegados que están repartidos globalmente por la Generalitat y se hace de forma bianual en Barcelona. El presidente ha agradecido el trabajo realizado, pero fíjense, vamos al grueso. En su intervención, la consejera Serrat ha destacado que estos encuentros son una oportunidad para que los delegados puedan, abro comillas, es decir, declaraciones de la individua, hacer aún mejor su trabajo de internacionalización de Cataluña, siempre al servicio de la ciudadanía. Y ha afirmado que la acción de exterior a día de hoy es sólida y esperan que la labor de estos embajadores también sirva para que la amnistía consiga un amplio apoyo. Efectivamente, voy a tomar las mismas palabras de nuestros invitados, también de Fernando Paz, sobre la idea de la internacionalización de estos individuos. Efectivamente, de un conflicto naturalmente que han provocado ellos, pero que a todos luces, esto es lo de los trapos sucios se lavan en casa, su mamá no se lo dijo de pequeño, ¿no? Es que fijaos que lo que se dice, ha puesto lo de los embajadores entre comillas, no sé si la noticia viene tal cual. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Evidentemente, porque a veces le cambian la denominación, le pueden cambiar la denominación, da igual. Pero bueno, embajadores, o sea, fijaos cómo son estructuras estatales. Claro. Si es que tienen estructuras estatales y además les permiten y se les está permitiendo que funcionen como un Estado, dentro del Estado. Con lo cual quiere decir que el Estado Nacional se está fracturando. Yo soy, lo he dicho muchas veces, Fernando me habrás oído, que soy muy pesimista. Yo creo que hay un proyecto de una España confederal, de muchas soberanías y de muchos Estados soberanos, y en eso se está. Esto es un ejemplo, lo pone de manifiesto. Que a esto no se le dé la consideración de traición y de delito, de delito es que tiene guasa, ¿no? O sea. Pues dejamos las elecciones catalanas para ir a las vascas porque ustedes quieren que yo eche leña al fuego. ¿Quieren? Pues sus deseos son órdenes para mí. Bildu promete a los presos de ETA un empleo y vivienda en propiedad para cuando queden en libertad. Voy a tragar saliva. Los presos de ETA ya no solo saldrán de prisión anticipadamente, como ya viene ocurriendo y como Bildu busca acelerar, sino que lo harán en unas condiciones excelentes. Según el programa electoral con el que la formación que dirige Arnaldo Otegi presenta como candidato a Peio Chondiano, un futuro gobierno averchal en el País Vasco pondrá en marcha un plan de lucha contra las consecuencias del encarcelamiento. Así que viviendas dignas en propiedad para los presos de ETA y un trabajito y un sueldecito. El coche oficial. El coche oficial. El coche oficial y escolta. Y bueno, si se tratara del PSOE, barra libro en un puticlub. Bueno, yo quería enlazarlo precisamente es que todo viene a raíz del mismo proceso en el cual nos encontramos. Pero esto no es nuevo porque yo en mi larga, dilatada conocimiento de todos estos temas es que esto viene de los años 60 y 70 cuando existía Lira, cuando existía Baden-Meijhoff, cuando existían las Brigadas Rojas, que entonces ellos querían ese procedimiento internacional y luego ese resarcimiento hacia sus presos. Pero mira cómo terminó la Baden-Meijhoff. Sí, claro, es que la Baden-Meijhoff, cómo acabó las Brigadas Rojas y casi cómo acabó Lira, ¿no? Porque el que conoce lo que hacía Andreas Bader y Ulrika Meijhoff, pues sabían que estaban encaminados a que en una prisión cualquiera acabaran como acabaran. Pero cuando tú lees sus panfletos, acababan de la misma manera que están acabando estos procedos. Primero, la independencia o el Estado confederal. Segundo, el reconocimiento a los grandes luchadores, como algunas veces se les ha denominado a los asesinos de Terras como Goudaris. Y como a gente de Terrayures se les ha denominado luchadores por la libertad. Entonces, toda esta gente no lleva nada más que ese procedimiento canallesco que venimos sufriendo desde los años 60, 70, 80, que se acabó en Europa. Y aquí en España lo hemos ido sobrealimentando a través de la política. Y estos son los extertores de todo este procedimiento. Y el problema no está aquí. El problema es que en estos extertores de este procedimiento, que lo tenemos incrustado dentro de nuestras propias instituciones, es el mismo gobierno el que lo fomenta, el que lo promueve, el que lo auspicia. Y ese es el verdadero problema. Pero como unos señores que son asesinos, y ahora voy directamente a por la noticia, que han sido, en este momento, están en la cárcel y que han sido condenados por asesinato, que es uno de los crímenes más graves, que algunos de ellos han sido condenados a más de 30 años por los sucesivos delitos que han cometido, porque han cometido prácticamente de todos, se les va a premiar de alguna manera. Porque la reinserción ya está prevista dentro de nuestro Código Penal, dentro de nuestro Código de nuestras leyes, y además está prevista dentro de las instituciones penitenciarias, en cuanto tienen sus tiempos de reinserción, entran en segundo grado, en tercer grado, y posteriormente se reincorporan a la vida en una libertad provisional. Pero el hecho en sí es que estamos ofendiendo a las víctimas, porque el estatuto de la víctima está por encima, repito, está por encima, las víctimas están por encima de los asesinos. Y ese es el verdadero problema. Estamos creando ciudadanos de primera, que son los asesinos, frente a ciudadanos de segunda, que son las víctimas, que son los hijos, los nietos, o son directamente los que han sufrido los atentados. Y eso es un problema. Lo decíamos en la apertura del programa, Fernando, empezábamos riéndonos del payaso de la Moncroa disfrazado de forense, pero concluíamos diciendo que más allá de la situación económica es catastrófica, y que además lamentablemente vivimos en un estado de absoluta inseguridad, donde lamentablemente los delincuentes, los asesinos, los traficantes, los violadores, estos son las víctimas y nosotros somos los verdugos. Porque, ¿qué cara se le va a poner a alguien que ha visto cómo asesinaban a su hermano? Estoy acordándome de Juan de Dios, por ejemplo, que ya saben que todos los viernes suele estar aquí. ¿Qué cara se le va a poner cuando se le diga que al asesino de su hermano, esta panda de miserables, pretenden ponerle una casa en propiedad? Manda un narices. No hay dinero para que nuestros ancianos puedan masticar, porque no hay dinero para que se pongan una prótesis dental, pero hay dinero para mantener amenas. No hay dinero en España para educación, no hay dinero para sanidad, pero sí hay dinero para que a una panda de miserables asesinos se les regale una vivienda en propiedad. ¿Cuántos de ustedes tienen pisos en propiedad? No todos, ¿verdad? Y se lo habrán ganado. Bueno, ¿qué está enseñando el gobierno? Que hay que delinquir. Hay que estar en el bando de los delincuentes. Esto es lo que está enseñando este miserable gobierno de España. Lo grave, si me permite María José, es que además de que los políticos hacen lo que están haciendo, eso ya ha permeado a la sociedad. Y fijaos hasta qué punto que como programa electoral presentan eso como gancho. Quiere decir que hay un cuerpo social. Y no dicen, fíjate, discúlpame porque te va a resultar interesante, no hablan de programa electoral, hablan de programa de gobierno. Os lo iba a comentar ahora, exactamente, os lo quería subrayar. Pero lo echan porque ya han sembrado en una base social y en segmentos sociales determinados, gente que eso lo apoyará. Y lo grave no es lo que ellos proponen, es que va a haber un cuerpo social suficientemente notable que lo apoyará mandando a la porra, como tú decías, a todas las víctimas. No importándoles nada, es decir, cómo están cambiando la naturaleza del ser humano y el entendimiento y el sentido de lo humano y de la bondad y del amor por ese odio. Eso me parece a mí que es gravísimo, gravísimo. Es bochornoso, es que es un agravio lo ha dicho Fernando anteriormente. El estatuto de la víctima lo que reproduce, pero es que claro, lo estamos entrando, desgraciadamente, porque lo hemos vivido todo en el procedimiento de los etarras, de los asesinos etarras, pero también está de los violadores. Es que estamos acabando precisamente con esa paridad, hasta los mismos violadores, el violador del ardero va a poder estar al lado de sus víctimas. Los etarras van a poder estar al lado de aquellas personas a las que han asesinado o a sus familiares. O sea, es que hemos llegado a la objeción total. Romper el estatuto de la víctima, que está protegido por nuestras leyes y que está constituido y firmado por todos los partidos políticos en consenso, también se rompe. Es que es un proceso ya de transformación social, de ingeniería social, que es de lo que no nos damos cuenta, en el que ya se están viendo los furtos, es decir, por todo lo que se describe. Hoy la gente lo ve normal, seguramente nuestros abuelos no lo verían, ni nosotros, ni nuestros padres probablemente. Y ahora ya se empieza a ver eso, todo eso normal, que están unos violadores en la calle, bueno, pues no pasa nada, que no pasa nada, que atropellan a no sé quién, no pasa nada. Es decir, el cambio social, esto es muy alarmante. Estamos en un momento histórico gravísimo, gravísimo. Mira, traía una cita, una cita porque ya la memoria me falla, que si me permite. Por favor. Lo que ocurre, bueno, traigo dos citas, ¿no? Una, bueno, es de Sócrates, ¿no? 350 años antes de Cristo, en la crisis de la República, bueno, no lo debería haber dicho. Que nos va a parecer que es de hoy, ¿verdad? Sí. Que la hemos sacado hoy de un diario. Sí, dice, decía Sócrates, nuestra democracia se autodestruye porque ha abusado del derecho de la igualdad y del derecho a la libertad, porque ha enseñado al ciudadano a considerar la impertinencia como un derecho, el no respeto a las leyes como libertad, la imprudencia en las palabras como la igualdad y la anarquía como felicidad. Esto se dice 350 años antes de Cristo. Fabuloso. Pero lo maravilloso, quiero decir, es que estas cosas aparecen siempre de manera reiterada en los momentos de crisis de sistema. Yo que he escrito, que escribo sobre esto, tengo un libro que se llama El colapso de accidentes y estoy escribiendo otro que explico en lo que estamos, porque esto alerta. Pero es que nos vamos un poquito después y leo otra cita, por ejemplo, a ver este qué les parece. El presupuesto tendrá que estar equilibrado, el tesoro tendrá que volver a llenarse, la deuda se tendrá que reducir, la arrogancia de la burocracia tendrá que ser atemperada y controlada. La ayuda a las tierras extranjeras tendrá que eliminarse para no entrar en una bancarrota. Y el pueblo debe otra vez a aprender a trabajar en vez de vivir en un sistema de asistencia pública. Lo dice Cicerón en el año 55 en la crisis de la República cuando da paso al imperio. Actual. Es que esto nos pasa siempre. Estos son indicios de que estamos en una situación de derribo. La crisis de la República que dio clase al imperio. La crisis de la República en Grecia que acabó con la democracia. Que acabó con la democracia. Y seguimos con las lamentables prioridades del gobierno de España que no tiene nada que ver con las necesidades que tenemos los ciudadanos de a pie y que tiene el país. Las comunidades autónomas denuncian que el gobierno desvía a Telefónica fondos previstos tanto para sanidad como para educación. Lo comentábamos, ¿verdad? Anteriormente pero con otros ejemplos es una muestra más de las prioridades de este gobierno la amnistía y la intervención de una empresa estratégica en lugar de la financiación de los servicios básicos de sanidad y de educación. Así plantean desde la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía la aportación patrimonial a la SEPI de nada más y nada menos, amigos que 2.000 millones de euros que se ha hecho a Hacienda para que entre en Telefónica de la que el gobierno no les ha informado y que se ha hecho a cargo de fondos consignados para la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos. Lo avanza Vox Populi. Aquí tenemos un problema que es la ruptura precisamente es que yo estaba bueno, estaba maravillado por las citas de Cicerón bueno, es que es increíble muchas gracias por este regalo pero es que precisamente lo que rompen es el consenso social que nosotros tenemos porque el dinero tiene que ir a sanidad tiene que ir a educación tiene que ir a defensa a seguridad en este momento nuestras fronteras están amenazadas tiene que ir a trabajo a la seguridad social a financiar precisamente porque en este momento tenemos un déficit en la seguridad social tremendo entraríamos a hablar mucho y largo y tendido de ello pero yo no quisiera teniendo evidentemente estas magníficas citas que acabamos de oír que poner ni un punto ni una coma más porque precisamente ese consenso social en el cual se basa la nación es lo que estamos rompiendo porque la sanidad la educación la seguridad y el trabajo y la seguridad social son los pilares son los pilares básicos de nuestra sociedad si rompemos esos pilares básicos llevando el dinero a la SEPI directamente para comprar la mala gestión que han tenido telefónica correos etcétera y comprar voluntades políticas y regalar a sus amigos que es lo que estamos viendo a través de las subvenciones todo esto lo que estamos rompiendo es el consenso nacional de que representa la unidad social del individuo vamos a hacer un alto en el camino vamos a recuperar enseguida permítanme que les dé un buen consejo porque a pesar de cómo está el patio oiga que es primavera y que el verano ya está aquí y que seguro que están pensando en la operación bikini y que seguramente hay algunas prendas por ahí que se quieren poner pero que hay caray que hay que quitarse unos kilitos antes ¿verdad? si les gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban yo tengo la solución Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo fíjate en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express ¿qué es el Pack Express? pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano volvemos enseguida porque el mundo al rojo solo ha empezado por cierto vamos con Begoña Gómez han acertado una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol druid y la carriers donde se ha hallado choque- 주� Works en la deuda lo prometido es deuda había adivinado que no se entregaron Llegábamos a las noticias en torno al universo de Begoña Gómez. Bromeaba con nuestros invitados en el día de hoy, Fernando Martínez Dalmau y José Ignacio Ruiz, antes de comenzar el programa y les decía que, grosso modo, creo que en este programa se han manejado más de 80 noticias vinculadas con Begoña Gómez. 80 noticias, y no estoy hablando de noticias, por supuesto, que se solapen o repetidas, noticias que pueden tener relación entre ellas, pero son noticias independientes. Ojo, y con las que traemos hoy creo que nos vamos a 100. Pánico en la Moncloa, amigos, la OCU pidió meter un short guard de control remoto al móvil de Aldama. ¿Tienes Aldama? El contacto de Begoña Gómez. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Buenas, ¿cómo estáis? Pues encantados, como siempre de escucharte, abrimos el segundo bloque contigo y nos frotamos ya las manos. Bueno, pero auténtico pánico, porque aquí pueden salir sapos y culebras. A ver, si me meten a mí o te meten a ti, un salvo de control remoto, como que nos da lo mismo. Bastante. Las fotos de mi gato. Ahí estamos. Te pueden sacar eso, te pueden sacar cómo has quedado para ir a trabajar, te pueden sacar, pues yo que sé, cómo has vuelto de trabajar o cómo has vuelto a ir a trabajar otra vez. Aquí el pequeño problema es que dependiendo a quién siga, lo mismo salen determinadas conversaciones, movimientos, archivos, fotografías, vídeos, etc., pues que no deberían no salir, sino no deberían existir. Aquí estamos en un problema muy gordo y es que Aldama ya a lo largo del sumario se está confirmando clarísimamente que no era ni el 2, ni el 3, ni el 10, ni el 16. Posiblemente era el número uno de esa trama PSOE-Coldo, mal llamada yo creo ya a estas alturas trama-Coldo, porque evidentemente le ha superado. Pero es que Aldama era la persona que tenía contacto directo con determinados ministros. Perdón. Tenía contacto directo con Begoña Gómez. Tenía contacto directo, por supuestísimo, con Coldo, con el cual tenía tal sensación de superioridad jerárquica que le bautizó como Cromañón, con una K por delante y así se refería a él en los chats con los que él denominaba los cuatro mosqueteros. Tenía contacto directo con una red de salida de dinero y de vuelta pituceado y en rulos, como decían ellos, desde República Dominicana y tenía presencia directa en actos como los de Delsi. Bueno, pues esa persona que acabo de describir, es decir, aquella con la que cualquiera de nosotros no nos querríamos ni rozar, es la persona que le fraguó los contactos directos con Global y las reuniones a la mujer del presidente. ¿En qué fechas? Pues justo en las fechas en las que se negociaba un rescate multimillonario. Un rescate multimillonario que contó incluso con la presencia en la propia sede antes y después de la mujer del presidente del Gobierno. Y a medida que va avanzando esta información y a medida que va saliendo más información del sumario y vamos conociendo más datos, va produciendo más espasmos, porque es que la trama-Coldo ya está conectada, por ejemplo, con la trama Rubiales, por determinadas conversaciones. Rubiales estaba conectado de oz y coz con el Partido Socialista, incluso personalmente y con chats, con Pedro Sánchez. Y ahora ya sabemos que incluso Begoña Gómez conseguía, para otro tipo de amigos, colarlos en determinados contratos públicos a base de enviar cartas de recomendación. Entonces, esto tiene un aspecto nauseabundo que tiene un delito en el Código Penal, evidentemente plasmado, que se llama tráfico de influencias. Y en la ley de conflicto de intereses, una violación como la copa de un pino, porque su marido, Pedro Sánchez, se tendría que haber ausentado de todo lo que yo he mencionado y no se ausentó absolutamente de nada. Entonces, estamos en una situación en la cual ya hemos visto desacreditar la oficina de conflicto de intereses, que depende del Gobierno y que ha hecho el papel lógico en algo que camina hacia una dictadura, que es que por mucho que sea evidente que había un conflicto de intereses, se ha negado a admitirlo. Por mucho que hay pruebas por todas partes, se ha negado a admitirlas. Con lo cual, ya está desacreditada. Y eso significa que eliminada esa oficina, solamente queda el trámite judicial. Entonces, ya veremos cuánto tarda esto en llegar, pero yo empiezo a tener toda la sensación de que caminamos hacia un avance, un proceso penal por delito de tráfico de influencias, obvio y evidente, porque hay pruebas por todas partes. Hay pruebas por todas partes. Efectivamente, yo hacía referencia anteriormente, Carlos, al número de noticias en torno a la mujer del presidente del Gobierno, a esta gran feminista que hace su carrera profesional siendo la señora de que me río yo de las feministas, ciertamente. Pero a renglón seguido hablábamos de 70-75 noticias las que ha manejado este programa en las últimas semanas sobre esta mujer, sobre esta individua. Naturalmente, la pregunta es la misma. No entendemos la verdad. Es como el presidente del Gobierno todavía sigue sirvando. Es algo brutal. Y al hilo de cualquiera de esas noticias voy a recuperar una que quiero, por favor, que nos comentes. Y es el nombre del mail. Hoy es que, claro, como es viernes, Carlos, estamos... que si no fuera porque es trágico seguiría cómico. Que si ahora Bildu quiere poner pisos a los etarras. Que si el descerebrado de Aragonés propone un cara a cara con el resto de los candidatos en Waterloo. Bueno, en fin. Pues ahora, creo muy afortunado, el Bego, conseguidora de fondos, es el nombre del mail desde el que gestiona los contactos del máster La Mujer de Sánchez. Bueno, esa... Es de risa. Es de risa. Esa noticia que la tienes ahí, que de hecho aportábamos en la propia página web en la cual se promociona alguno de sus cursos, su máster, después de que fuera enchufada en la universidad complotense, y digo tranquilamente lo de enchufada, porque es que es una persona que no tiene titulación universitaria. Entonces, me encantaría que desde la universidad complotense me expliquen cómo una persona que no tiene titulación universitaria, no es licenciada, no tiene grado, cómo puede ser directora de másters y directora de una cátedra. O sea, básicamente es como si no tienes capacidad para jugar en parvulitos de la liga escolar de fútbol y te cuelan en la Champions. Entonces, me encantaría que me dijeran exactamente quién la ha colado, porque es obvio y evidente quién la ha colado. Y en la propia promoción que tiene de su máster, el mail de contacto que lo elige ella, porque de hecho hay una irregularidad también clamorosa, y es que el mail ese tiene un dominio que no es el dominio de la universidad complotense. Es decir, ella estaba derivando contactos de los que conseguía a través de la universidad complotense, los estaba derivando hacia una vía privada, porque es un Gmail, es un Gmail, es un mail de Google. Eso no debería ser así. Es decir, tus contactos de la universidad complotense deberían permanecer para que se pudieran controlar y ver con quién estás tratando. Deberían permanecer en un dominio que fuese controlable por la universidad complotense. Para que lo entiendan, para que lo entendamos todos, cualquier persona que nos está viendo, pues tenemos correos del lugar en el que trabajamos y naturalmente son correos corporativos. Claro, claro, porque de esa manera puede ser controlada tu actividad en caso de que surra. Bueno, ella aportó uno privado, y como privado que es, le puso el nombre que le dio la gana. Bien, pues el nombre que le dio la gana era Bego.Fundraiser. Bueno, Fundraiser es captadora de fondos, conseguidora de fondos. Conseguidora. Es decir, ella se presentaba personalmente y daba su contacto personal para que le enviaran documentación, para entrar en contacto, para conseguir determinados negocios, bajo el sobrenombre elegido por ella y oficializado de Bego, la conseguidora de fondos. Yo simplemente le pediría a la gente que haga un ejercicio de imaginación en un momento y piense qué ocurriría si una persona como Isabel Díaz Ayuso hubiese actuado poniendo Isa, la conseguidora de fondos. O sea, ¿se puede alguien imaginar las oleadas de tertulias, comentarios, ataques que tendría en estos momentos? Y digo una cosa, y los estaría teniendo con toda la razón del mundo. Bueno, pues lo hace Bego, la conseguidora de fondos, alias la mujer del presidente del gobierno, y en España no pasa nada. Dices, pero vamos a ver, que una mujer del presidente no puede haber constituido una oficina de intereses económicos hasta el punto de que su tarjeta de presentación sea Bego, la conseguidora. O sea, ¿pero cómo que Bego, la conseguidora? Elegido por ella. Por cierto, estando en una universidad, Bego, la conseguidora, en la que no debería haber estado nunca, teniendo una cátedra que nunca debería haber tenido y que, por cierto, se la concedieron, por supuestísimo, después de que su marido fuera presidente del gobierno. Bego, la conseguidora, entró como directora del Africa Center. Entró dos meses después de que su marido fuera presidente del gobierno. Bego, la conseguidora, resulta que entró en contacto con Marruecos, con una asociación AP de Maroc, a través del Africa Center, que engloba los 20.000 ejecutivos y directivos más cercanos al rey Mohamed VI. Bego, la conseguidora, utilizaba los viajes oficiales para desplazarse, por ejemplo, a Kenia, donde escondía su agenda oficial y se reunía para negociar su, y así aparece en un documento oficial de la embajada de Ghana, porque hizo la misma operación, para negociar su colaboración en los proyectos. Como mujer del presidente, estoy diciendo palabras textuales que aparecen en documentos que hemos publicado. Dices, ¿cómo que Bego, la conseguidora, negociaba su colaboración en los proyectos en base a ser la mujer del presidente del gobierno? Tú decías lo del feminismo y tienes toda la razón. ¿En serio que esta gente nos va a dar lecciones de protección a la mujer? ¿Va en serio? Tiene la diferencia. Claro, que no tenían ni la más mínima carrera de nada, de nada, absolutamente de nada. Y en el momento en el que ha llegado su marido presentándose en la embajada de Ghana o en Kenia como mujer del presidente oficialmente, o a través del mail de los sitios donde la enchufaron como Bego, la conseguidora de fondos, han hecho una determinada estructura profesional, de negocio, laboral. ¿Pero qué es esto? Y diciendo toda la respuesta que tenemos que escuchar de Félix Bolaños es, si mencionáis esto, es que sois unas personas indignas que estáis degradando la política. ¿En serio a nosotros degradando la política que pedimos que haya contrapoderes y que haya depuración de casos de evidente corrupción? Y nos lo dicen ellos, que están regalando el gobierno de España y fraccionando España para dar gusto a proletarras, golpistas, prófugos. Es de vergüenza ajena. Efectivamente, es de absoluta vergüenza ajena un país en el que las víctimas somos los verdugos y los verdugos resultan que son las víctimas. De verdad, es el mundo al revés. Hoy el mundo al rojo, no me pregunten por qué, pero verdaderamente me parece que estamos rindiendo culto al esperpento. Todo lo que estamos contando es absolutamente esperpéntico. Y lo peor de todo, señoras y señores, es que es real. No estamos de broma, ya me gustaría a mí... Fíjate, yo, o sea, en un país normal... El otro día yo volví a ver la película de todos los hombres del presidente. Y dices, ¿en serio? ¿Haber puesto micros en una sede? Sí, sí. En Estados Unidos, porque se cree en la democracia, es de una gravedad absoluta. En España, en España, si lo hace el Partido Socialista, es que daría olímpicamente igual. Dirían que qué más da, si total era abrir las ventanas, iba a escuchar igual. O sea, los argumentos o las disculpas que escucharíamos serían de esa magnitud. Es decir, cualquiera de los casos que han surgido en torno a Begoña Gómez, en un país normal le hubiesen costado el puesto al presidente del Gobierno. Y esto lo sabe cualquier persona. El artículo 12.2 de la ley 3.2015 de conflicto de intereses dice claramente que el marido no puede tener el marido cargo público, es decir, Pedro Sánchez, no puede tener la más mínima participación en ningún proceso, concurso, adjudicación, rescate, en el cual tenga una relación cruzada de dependencia o relación profesional o laboral su cónyuge. Bueno, aquí está archidemostrado que había una filial, Guacalúa, dependiente de Globalia, que le dio 40.000 euros en determinados patrocinios al Africa Center que dirigía Begoña Gómez. Está archidemostrado que ella se reunió con el CEO, con el máximo responsable de Globalia, los días previos y posteriores a la concesión de un rescate multimillonario. Está archiprobado que el marido participó en esa concesión. Y ahí sigue el buen señor. Es que le da olímpicamente lo mismo. Ahora ya sabemos que también para una empresa, Barrabés, una UTE entre Barrabés y Ambali, que por cierto Barrabés es un amigo suyo de cuando van a esquiar a Cerler, esto es así, es una persona de Benasque, lo conocieron en ese contexto y allí siguen viéndose. Bueno, pues a esa persona le envió cartas de recomendación hasta conseguir contratos públicos por valor de más de 10 millones de euros. Está vista la valoración y se ha visto que precisamente la valoración subjetiva ha sido la que consiguió que Barrabés y Ambali consiguiera el contrato por encima de ofertas que eran mejores. Están las cartas, están firmadas de puño y letra por Begoña Gómez. Está claro que ni el marido ni ninguno de los políticos relacionados con Begoña Gómez se ausentaron de esas decisiones. Todo está probado y les da olímpicamente lo mismo. Están probadas las reuniones, están probados los contactos entre Begoña Gómez y Aldama, siendo Aldama la cabeza de la trama PSOE-Barracoldo que se forraron con comisiones ilegales vendiendo o malvendiendo una porquería de mascarillas cuando la gente en España estaba muriendo. Y ahí siguen. Y dices, ¿pero qué es lo que hace falta para que este señor tenga un mínimo de dignidad política? ¿Qué hace falta? Una pregunta que dejamos para reflexión de nuestros telespectadores para el fin de semana. Vamos, no voy a decir por dónde se pasa Pedro Sánchez la ley porque resulta enormemente evidente. Por el mail de la Complutense, ¿no? Me ha encantado. Me ha encantado, Carlos. Pero efectivamente el problema no es Pedro Sánchez. El problema es hasta qué punto vamos a continuar soportando esta situación sentados en casa y sin mover el trasero. El mismo que el individuo no quiere mover de la Moncloa. Ojo que esto se está poniendo feo, amigos. Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Has estado fabuloso, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo fuerte. Buen fin de semana, querido. Yo por ir muy rápido y como siempre voy a la prueba, ¿no? A la prueba nos acerca evidentemente al tráfico de influencias del 428 al 430 de nuestro código penal. Es evidente, ¿no? Pero es que nos acerca al cohecho, el cohecho del 419 al 427. El hecho de que si puede existir un cohecho activo o pasivo, ya veríamos a ver propio o impropio el destino, implica otra serie también de penalidades que en este momento puede haber, conceptos penales, como puede ser el de prevaricación, el de falsedad documental, etcétera. Pero es que estamos por encima de... O sea, se está vulnerando ya todo esto. Repito, desde el tráfico de influencias, el cohecho, y el cohecho nos podría llevar directamente a una cantidad de vulneraciones de nuestro código penal que sería ya... Bueno, en fin, ya lo dejaríamos a los tribunales que lo investigaran. Pero es que vamos también contra la ley de incompatibilidades del sector público, que antes estaba hablando también Carlos Cuesta, donde dice que no es compatible, repito, que no es compatible el puesto que ostenta en este momento Begoña Gómez con todo lo que tenemos encima de la mesa desde Europa, desde Africa Center, desde absolutamente todo lo que tenemos, porque evidentemente el puesto institucional que en este momento está desempeñando Begoña Gómez es el que está al lado de su marido, que es el presidente de gobierno. Con lo cual, esa ley de incompatibilidades del sector público del 2001 le atañe directamente. Que curiosamente, en su artículo 1 viene este precisamente, que no es compatible, pero es que por encima de todo esto también estamos yendo contra la ley de contratación del sector público, porque estamos viendo como la adjudicación directa, repito, la adjudicación directa a Barra B, Saldama, por el tema de ir a Europa. Todo esto lo hemos tratado en los sucesivos programas como tú, muy bien, dices María José, desde esta casa, ¿cuántos has dicho? 80, 90, 100. Yo podría decir, yo creo que estamos hablando de un centenar, he querido ser cauta, pero creo que estamos en un centenar. La adjudicación del sector público, que es la 9 del 2017, también se vulnera, porque se está entregando dinero, y además, ojo, dinero de los fondos europeos directos, porque claro, en España, si no riegas absolutamente a tus amigos desde el poder, pues ya no eres nadie, ¿no? Y vemos como Begoña interviene una y otra vez, repito, los primeros delitos, desde el tráfico de influencias hasta el cochecho, pero es que vulneramos la propia ley, y aquí absolutamente no se abren diligencias. Entiendo que en este momento es la sociedad civil la que tiene que dar un paso para adelante. Siempre hemos defendido la doctrina tucha frente a la doctrina botín, que no quiere decir nada más que si tiene que mediar la fiscalía para que sea necesaria la interposición de una querella o no tiene que ser necesaria la fiscalía para la interposición de una. El pueblo es soberano y como la soberanía nacional reside en el pueblo, tenemos el derecho y el deber, repito, el derecho y el deber de defender nuestra nación, de defender nuestros derechos y libertades fundamentales, atacando directamente, yendo y es. Yo creo que es el momento de la sociedad civil de interponer absolutamente las querellas por tráfico de influencias, por prevaricación, por posible cohecho, por ir en contra de la ley de contratación del sector público y por ir contra las leyes de incompatibilidades del sector público. Pero en definitiva lo que estamos es defendiendo nuestros propios derechos porque en el fondo esta gente lo único que está haciendo es pervertir en sí lo que representa el sistema. Bueno, pues subrayo las palabras de Fernando Martínez Almao, es el momento de la sociedad civil, no solamente con esos detalles tan interesantes que él ha ido enumerando, que ha ido mencionando y que son estupendas sugerencias, sino también de salir a la calle para no seguir permitiendo esta situación en la que, como les digo tantas veces, la verdad es que tenemos todos cara de tontos, además de ejercer de maripilis, ponemos la cama. Se me ha entendido, ¿verdad? Pues no puede ser. Mira, seguimos con más noticias sobre Begoña Gómez. El gobierno rectificó e incluyó fondos de la Unión Europea tras adjudicar el contrato a la UTE recomendada por Begoña Gómez. El gobierno recurrió a estos fondos de la Unión Europea para financiar este contrato, del cual naturalmente les hemos dado todo lujo de detalles en este programa en los pasados días, a la que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, apoyó por escrito Unión Temporal de Empresas, UTE. Esta alianza empresarial obtuvo un lote valorado en 5,5 millones de euros para el servicio de formación para personas desempleadas en la economía digital, aunque la adjudicación se fechó en agosto de 2021. No fue hasta dos años después, en agosto de 2023, cuando el Ejecutivo incluyó la documentación que suponía la inyección con dinero procedente de Bruselas. José Ignacio Ruiz, bochornoso, ¿no? Sí, es bochornoso y esto mueve a muchas reflexiones, porque las palabras ya se quedan cortas. Estamos viendo tantas cosas y uno, o yo por lo menos desde mi ámbito, no dejo de hacerme preguntas más allá de lo que son los hechos, ¿no? ¿Qué les mueve a estos señores para poder hacer lo que hacen sabiendo que se vulnera la ley? Esta es una pregunta que yo me hago. Respuestas, posibles respuestas. Bueno, yo creo que ya se han encargado de crear una estructura dentro del Estado, una estructura paralela en la que ellos saben que la ley no les va a afectar, es decir, que son invulnerables, no son vulnerables. Lo van a parar. Tribuna Constitucional, Fiscalía General del Estado, es decir, han creado una trama y una red, además de la trama económica, han creado una trama institucional en la que ellos se sienten protegidos. Yo creo que ya esto les dice, da igual, nos sentimos protegidos, no va a pasar nada y hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada. Y esto me lleva a otra reflexión también, creo yo, y es que una persona, primero, obviamente no son gente demócrata, ¿no? La democracia tiene sus debilidades y tiene sus cosas, pero no son demócratas, no respetan incluso al otro y no respetan ni siquiera la alternancia. Por lo tanto, ellos lo que contraponen es la ley frente al fin que ellos persiguen. La ley no les importa, ellos tienen un fin, que el fin, el neocomunismo, y como primer paso está en eliminar a la derecha. Esa es la primera. Todo lo que sea ir en contra de la derecha justifica lo que hagan. La trama que se está diciendo, que no es una trama, es una trama de robar, pero es una red a la vez clientelar. Por un lado se saca dinero, pero por otro lado crean vínculos políticos, porque a todo el que meten dentro de la trama, pues naturalmente socialista, como se ha visto con este del deporte, como se está viendo con todo. Es una trama que está muy, muy, muy extendida. Con lo cual, la suciedad que hay dentro de la sociedad, que eso permea a la sociedad, esos valores luego permean a la sociedad. Yo estoy diciendo, en este programa, estoy intentando decir mucho, que uno de los problemas graves que tenemos es que la sociedad está fracturada, y hay una sociedad con unos valores y otra con otros, que pueden ser contravalores. Que mucha gente cree que no son valores. Los valores, igual cuando se habla de cultura, la cultura puede ser buena o mala. Uno puede cultivar cardos y otro puede cultivar productos para alimentarse dignamente. Lo que pasa con la cultura también pasa con esto. Claro, todo esto responde a todo esto que es maquiavel, es peor, es demoníaco casi, podríamos decir. Vamos a robar porque lo importante es eliminar a la derecha, que a la derecha se fastidie. Lo que tenemos es que acabar con la derecha. Tenemos que crear un modelo social que digiera todo esto. En vez de formar, las universidades están para otra cosa. Están para adoctrinar. Lo que se ha contado aquí, hay tantas cosas y tantas cosas. Una cátedra, bueno, yo soy catedrático y he tenido que hacer oposiciones, oposiciones. Esta señora le dan una cátedra que lo visten de tal manera diciendo, bueno, le damos la titularidad de la cátedra, una cátedra que está aquí, pero usted es la administradora de la cátedra. Y es una señora que no es ni doctora. Para ser catedrático hay que ser doctor. Incluso para ser profesor titular tienes que ser doctor. No es licenciada. Bueno, es que ahí llegaba. No llega ni a licenciada. Y encima le dan la titularidad de una cátedra para que la... A ver, que no pasa nada. Aquello que todos conocemos a muchas personas que han pasado por la universidad que son verdaderos dotes y otras personas que no han pasado por la universidad y son unas personas enormemente brillantes. Pero para tener una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid hay que cumplir un protocolo y hay que cumplir una titulación y hay que cumplimentar una documentación que, naturalmente, en este caso, ¿se han pasado por dónde? Exacto. Pero lo que creo que, en este caso, esta señora, tú puedes llevar a un máster, como ocurre, hay muchos másteres muy buenos, de mucho prestigio, que tienes una persona que es especialista y a lo mejor su titulación es o licenciado o nada, pero es un tipo que sabe muchísimo. Y dice, te voy a traer a un titular. Claro, es un experto. Un experto. Eso se contempla en la ley. Uno que sabe mucho y tiene una experiencia tremenda, lo aprovechas en tu máster, pero tú no eres el titular del máster. Tú llevas a un experto porque va a hablar y es el que más sabe de finanzas o de ladrillos. Me da igual. Y entonces lo llevas. Pero si es que además en la universidad tú no das clases si no eres licenciado. Digo clases de cualquier tipo. Tienes que ser licenciado y además estar en la carrera para hacer un doctorado. Si no, no llegas a ser ni ayudante. Tienes la obligación de entrar en un curso sonorum en el que, claro, al principio empiezas a ser ayudante o becario, ayudante, pero tienes que estar accediendo a un doctorado. Pues no, no, no es el caso de Begoña Gómez. No estudia nada. Está claro que esto de la igualdad de los españoles ante la ley, ahora ya es un cachondeo, ¿no? Sí, pero yo quería referirme a un concepto que mi querido catedrático, que evidentemente vuelvo a repetirlo, es difícil estar a su altura. Está esgrimiendo constantemente que es el mundo clásico frente al mundo moderno o postmoderno. La postmodernidad es lo que estamos viviendo hoy en día. Antes las citas que ha sacado es magistrales, no podemos decir nada más. Pero es que la realidad la tenemos aquí. El mundo clásico de valores, de preparación, de esfuerzo frente al mundo, ya no moderno, sino postmoderno. El mundo moderno se podía entender en los años 60 y tenemos múltiples autores que hablaban del mundo moderno, pero estamos viviendo la postmoderna, que es la decadencia de ese mundo moderno, porque el modernismo no ha traído nada más que, bueno, en arte quizá o en algún otro aspecto, pero en lo social y en lo político no ha traído nada a cuestión. Pero el problema es que es verdad, estamos vulnerando absolutamente todo. Pero el ejemplo lo tenemos en lo que estábamos diciendo, el tema de Begoña Gómez, cómo se vulnera la ley de contratación del sector público, donde evidentemente es que entramos todos, los que hemos tenido empresas y hemos estado en contratación pública, sabemos que todo se rige por esa ley del 2017, la no del 2017, con la debida transparencia, concurrencia, con el debido principio de publicidad, con la debida igualdad que se deben presentar. Y aquí se está entregando precisamente los contratos directamente a dedo por ser mujer de, por ser la que maneja Africa Center y por ser la titular de una cátedra, que bueno, es que yo no quisiera llamarla cátedra, yo quisiera llamarla de otra manera, ¿no? Un chiringuito en una universidad que viene también como entidades como el Instituto de Empresa o la Universidad Complutense, yo he estudiado en una universidad complutense, ¿pueden caer en estas cosas? La célebre feminista Begoña Gómez, la señora de verdad, bueno, pues la señora del socio de Begoña Gómez, la señora del presidente del gobierno, ganó otro contrato del gobierno con notas que cuadriplicaron las de sus rivales. Les voy a poner en situación. La empresa perteneciente al grupo de Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid e impulsor de su cátedra y máster en transformación social competitiva, resultó vencedora a distancia de sus dos competidoras con altísimas calificaciones. En concreto, recibió la máxima puntuación 10 en dos apartados de su propuesta técnica sometida al juicio de valor de los examinadores. Es organización de trabajo y propuesta de metodología para la fase de asesoramiento a empresas. En el tercero fue puntuada con un 4,25 sobre 5 por su propuesta de encuesta de valoración, satisfacción, tabulación de los datos obtenidos y modelo de balance de los resultados finales del programa. El informe recoge la percepción de los evaluadores que le otorgan la calificación de excelente en 5 de los 6 apartados a analizar. O sea, es que me van a perdonar, pero blanco y en botella, esto es leche y está cortada, amigos. Pero no vamos a hacer queso con ella. Yo es que antes precisamente me refería a eso. Yo he estado metido en concursos, yo he tenido empresas y he estado metido en los concursos, en la apertura de plicas y conocíamos todo esto. El artículo 321, repito, transparencia, concurrencia, principio de publicidad, igualdad, en fin, no discriminación. O sea, son valores que te están exigiendo esta ley de contratación del sector público. Evidentemente, el artículo 145 tienes que tener la determinada calidad, la organización, la cualificación de la empresa. Yo no puedo entender cómo una empresa que dos años atrás estaba facturando 50, 200 mil euros, de repente se le adjudique una serie de contratos por valor de millones de euros que se exceden los 10 o los 20 millones de euros cuando no se dan estas circunstancias. Yo estoy en la contratación del sector público en empresas de seguridad y en empresas que yo he tenido y que sabemos todo lo que implica esas aperturas de plicas. Pero es que además existen unos criterios que son objetivos, ¿no? Porque si no estaríamos metidos de lleno, y antes lo estaba diciendo, en los delitos de prevaricación, artículo 404 de nuestro Código Penal de delitos de cohecho, repito, es que los delitos están ahí. Nos estamos saltando absolutamente todo en virtud a una mujer que es la mujer del presidente de gobierno. Pues Begoña Gómez acudió a una reunión en Rusia con ministros africanos. ¿Cómo? Pues como primera dama. La sorpresa venía por la naturaleza de un encuentro al que teóricamente asisten solo ministros y el secretario general, así como las delegaciones africanas, y en la que se percibió como un lujo que invitaron a Begoña Gómez a una reunión al máximo nivel, siendo representante ella de una empresa privada y no de una institución pública. En una de las instantáneas a las que ha tenido acceso el diario de Objetik aparece la esposa del presidente en primera fila de una de las salas del Palacio Tauride. Una posición prominente tratándose de la directora del Instituto de Empresa African Center, puesto al que había accedido apenas un año antes, en agosto de 2018, y que le sirvió para hacer lobby empresarial. Le recuerdo, agosto de 2018, cuando llegó el individuo, el que anda por ahí disfrazado de forense, a la Moncloa. En julio, ¿verdad? Caray, qué rápidos son estos tíos, eh. Es que, bueno, les debería dar vergüenza, salvo que tengan un concepto de la ley y de las normas que todo lo justifica. Una señora que prácticamente sustituye a la jefatura del Estado, de primera dama. Y no se les cae la cara de vergüenza, diciendo yo, ¿cómo voy a estar ahí? ¿No? Alguien que podría decir, me da vergüenza ponerme ahí, que yo no, yo soy de una cátedra, en todo caso estoy en la tercera, ¿no? En primera fila. Es decir, ¿qué universo de valores tienen esta gente en la cabeza para saber con el peligro que estamos? Quiero decir, o sea, que muchas veces, yendo un poco a estas cuestiones más sociales, yo a veces explico y digo, oye, es que los políticos que tenemos son reflejo de las sociedades que tenemos. A ver si no nos damos cuenta que las sociedades que tenemos tiene, se proyecta esto. Y vuelvo a la sociedad de masa de Ortega y a la idea de Ortega. ¿Por qué no hay una aristocracia política? No digo aristocracia de sangre, digo aristocracia de gente que sabe, que sabe lo que es una ley, que respeta, con ese universo de valores y llega a lo que está llegando, a dirigir lo que es un Estado de 46 o 47 millones de españoles, de seres humanos, que se tienen que administrar. Bueno, pues no, se mete esta señora, se cuela ahí, no les da ningún tipo de vergüenza, al contrario, se pavonean, pero esto significa que hay unos valores que indica que el nivel de enfermedad social que tenemos es muy grave y está muy cerca de las citas que he hecho antes de la crisis en la que nos estamos metiendo, si no estamos metidos ya. El PP apura hasta el último momento la decisión de citar a Begoña Gómez en la comisión del caso PSOE. Os lo dejo ahí y quiero recordar que Ayuso está reprochando a Feijó el indulto a Begoña Gómez, dice, le tiene cogido con el narco. El PP afronta un intenso debate interno sobre hasta dónde lleva la denuncia por las actividades profesionales de la esposa de Pedro Sánchez. Feijó se inclina por no incluirla en el primer listado de comparecencias de la comisión de investigación por el caso Coldo, una decisión que ha sublevado a Isabel Díaz Ayuso. El debate no está sentenciando definitivamente y el PP podría llamar a la esposa del jefe del Ejecutivo, pero no está siendo investigada ni se ha demostrado ninguna irregularidad en su actividad en una etapa posterior. Una vez avancen los trabajos de la comisión, pero por el momento los populares contienen el disparo. Hace dos semanas Feijó amenazó a Pedro Sánchez en el Congreso con una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno inmediato. En alusión a su mujer, Begoña Gómez, a que los populares relacionan con un supuesto trato de favor del gobierno progresista, por ejemplo, en la aerolínea Air Europa que fue rescatado en noviembre de 2020. Bueno, esto para ir haciendo boca porque saben perfectísimamente que en este programa se han manejado en torno a setenta y tantas noticias en torno a Begoña Gómez, además del proceso de, o incluyendo el proceso de Air Europa. En fin, Ayuso está que fuma en pipa. No se entiende, o sea, ¿qué le pasa a este hombre? Lo que estamos viendo es que son dos procedimientos. Aunque la izquierda quiera Ayuso, no tiene nada que ver con lo que, bueno, hay una presunta, un delito contra la agencia tributaria porque se excede los 120.000 euros. Ahora vamos a hablar de ello. Sí, pero es que Ayuso no tiene nada que ver. Lógicamente ella está reclamando en igualdad de condiciones del ataque que está sufriendo directamente ella en las carnes de ella por parte de la izquierda, que se le impute a Begoña ya de una vez por todas. Yo no entiendo cómo puede el Partido Popular. Yo antes esgrimía el argumento de la doctrina Botín contra la doctrina Tucha del ejercicio de la acción popular, repito, de nuestra acción popular, que la tenemos olvidada de nuestro derecho como ciudadano a denunciar a nuestros políticos en el momento que veamos la comisión de un delito, porque eso viene hasta de nuestra propia Constitución, nuestra propia Carta Magna, y tendría que venir dentro de nuestro concepto ético de ciudadanía, que es lo más importante de todo ello. Pero el problema está en que todavía el Partido Popular se lo tiene que pensar. Si da igual el Partido Popular o quien fuera, o el mismo Partido Socialista tendría que haber actuado directamente a esta frente, directamente al Estado de Derecho, a los derechos y libertades fundamentales, y a lo que representa la igualdad de derechos. Lógicamente, para mí, la actitud de Ayuso me parece una actitud valiente, porque lo está viviendo en sus propias carnes. No es lo mismo Begoña que Isabel Díaz Ayuso, ahora entraremos en ello, pero es que es valiente su actitud en este momento de denunciar que su propio Partido no está llamando a capítulo a Begoña Gómez en los tribunales. Es que es absolutamente lamentable, y ahí Feijo verdaderamente no sé en qué estará pensando. Será la cosa del temple gallego, pero a mí me saca de mis casillas un poquito más de sangre en las venas, hombre, por Dios bendito. Los abogados del novio de Ayuso denuncian en los juzgados el hackeo de sus ordenadores para hacerse con los mails de sus clientes. Ojo, porque este hackeo denunciado por el abogado del novio de Ayuso dicen que solo está al alcance de estados nacionales. ¡Ojito! Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José, como siempre. Encantados de saludarte. Bueno, tremenda noticia la de hoy. Sí, bueno, es la segunda parte. Exacto. Es la segunda parte. La primera fueron las filtraciones, que ahora hablaré de ello. Sí, sí, pero de las filtraciones hemos hablado muchísimo en este programa y hemos dado cumplida cuenta como no puede ser de otra manera en esa primera parte que dirías tú. Pero esta segunda, bueno, es que además se apunta al gobierno de una manera clarísima. Sí, pero es que no se entiende la segunda parte sin la primera, porque lo más importante de este asunto, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, María José, es que detrás de este acoso podría estar el Estado, el gobierno y el Fiscal General de Estado. Por tanto, habría que relacionar presuntamente, presuntamente María José, quiero dejarlo muy claro. Por eso habría que relacionar la primera parte con la segunda. En cuanto a esta segunda parte, al hackeo al que tú te referías, María José, pues es completamente ilegal. Y el sistema de entrada, como tú bien has dicho, y también los expertos consultados en este área, pues solo se trata de un sistema que podría gestionarlo un Estado. En este sentido, ¿qué se ha producido con este hackeo? Pues evidentemente un delito de revelación de secretos contemplados en el artículo 197 del Código Penal y una abundenación de derechos fundamentales, el honor, la intimidad y la privacidad en las comunicaciones personales del novio de Ayuso. Por tanto, incumple también el artículo 18 de la Constitución Española y igualmente viola el derecho a la defensa jurídica del novio de Ayuso. Por tanto, también incumple el artículo 24 de la Constitución Española. Este hackeo yo lo he llamado segunda parte. Y quiero explicar por qué podría estar el Estado y el fiscal general del Estado detrás de este asunto. Por tanto, brevemente voy a explicar que, como ya todos sabemos, María José, pues se ha producido una querella por parte de los abogados del novio de Ayuso contra el fiscal de delitos económicos, que es el que le está investigando, y contra el fiscal jefe provincial de Madrid, en virtud de estas filtraciones entre la fiscalía y el abogado de Ayuso. También recordemos que el ICAM, pues evidentemente también ha puesto una querella como acusación popular, porque no es parte, y también no la ha puesto todavía, la va a interponer próximamente, creo que todavía no la ha interpuesto, esta querella contra la fiscalía. Y como tú bien has dicho, también la agencia tributaria, pues de modo sui generis, pero también acusó a la fiscalía de ser autora de las filtraciones. Y ahora creo que lo más importante es si la instrucción determina que los fiscales, que la fiscalía, podrían ser los autores de estas filtraciones, serían encausados en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Y si este Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid sentencia la culpabilidad de estos fiscales y ellos alegan obediencia debida, se pasaría, se elevaría la responsabilidad, la causa, a una instancia superior, en este caso al Tribunal Supremo, y este alto tribunal juzgaría al fiscal general del Estado. Como he dicho antes, y como tú bien has dicho, María José, este sistema, por el cual se ha jackeado a los abogados del novio de Ayuso, solo podría ser utilizado por un Estado, por un Gobierno, quizá por las cloacas del Estado. Por tanto, por eso ponía en colación y por eso, perdón, sacaba colación y ponía en relación a estas dos partes. Y, por supuesto, todo se trata de una estrategia político-mediática, institucional, estatal y gubernamental para desviar el foco de la atención, en lugar de ponerlo en Begoña y en el presidente de Gobierno, puesto que las empresas vinculadas a Begoña, como tú bien has dicho, y los asistentes al programa, a tu programa también, pues evidentemente han obtenido ayudas económicas de modo, digamos, pseudo-legal, porque han sido pasadas primero por el Consejo de Ministros, aprobadas por el Consejo de Ministros con el voto favorable del presidente de Gobierno. Y esto es lo más importante. El presidente de Gobierno ha podido, pues, cometer un delito de tráfico de influencias e incurrir en un conflicto de intereses. Y esta es la causa por la cual, en principio, todavía no se ha procedido contra Begoña. Pero yo creo que Rajoy lo hará tarde o temprano. La llamará al Senado y también al presidente, puesto que es lo primero que tiene que hacer. Todo esto, todo este acoso mediático y político y estatal contra el novio de Ayuso es desviar la atención para no poner el foco mediático en donde verdaderamente hay que poner lo que es en el presunto delito de Pedro Sánchez de tráfico de influencias y, bueno, pues, también ha podido incurrir en un conflicto de intereses vía su esposa Begoña Gómez. María José. Magnífico, Lucio Muñoz. Muy bien. Traída, además, esa primera y esa segunda parte, que no es que yo no quisiera, no quería que lo explicara, sino que decía que esa primera parte, naturalmente, la conocían nuestros espectadores y que esa segunda parte, que la verdad es que da un poco la vuelta al corazón, porque efectivamente lo de las cloacas del Estado van a quedar manifiestas, era esa parte que yo estaba deseando escucharte. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz. Muchísimas gracias, María José. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo. Que disfrutes de este fin de semana. Y hablando de fin de semana, primero hay que beber con moderación. Esto es fundamental. Siempre se lo digo, pero que caray, que estamos en España y que a veces suele pasar, que si han tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos, con la pareja, qué sé yo, si han terminado cansados y, bueno, con alguna copilla de más, que eso en fines de semana a veces pasa, ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visútanos en naturhaus.es. Volvemos con el último tramo del programa. Preparado Roberto Centeno, Fernando Martínez Dalmau y José Ignacio Ruiz. Nos queda el final y ya saben que es potente para no variar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Ya estamos de vuelta y en este caso vamos a dedicar una parte de este último tramo del mundo al rojo a esa visita que ha... bueno, terminamos como empezamos. Dicen que en oratoria los finales, las conclusiones en círculo son las mejores. Dicen que es la excelencia. Bueno, nosotros vamos cuando menos a intentarlo. Terminamos como hemos empezado. Hablando de ese espectáculo absolutamente dantesco del presidente del gobierno disfrazado de forense en el Valle de los caídos que no hacía otra cosa más que aventar, ¿verdad? Una guerra que sucedió hace 90 años. Y al final pues me burlaba de él como se ha burlado tanta gente porque al final al tipo le ha salido el tiro por la culata porque los restos que él estaba ahí observando, insisto, disfrazado el tipo de forense con ese sabata blanca o en fin, lo que fuera, él lo que estaba observando no eran los restos de los republicanos, no, 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 no. Los osarios que él estaba viendo para vergüenza, ¿de acuerdo? Para absoluta vergüenza porque a la familia se le ha prohibido y a este payaso no eran precisamente los caídos en el bando nacional. Así son las cosas. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. ¿Qué tal tu Semana Santa? Pues la verdad es que de recogimiento. No diría de pasión, pero sí de recogimiento. Pues nada, como los demás. Pasado por agua, pero bueno. Pero vamos, pero fenomenal. Bueno, la verdad es que vaya imagen que ha dado este individuo, mi querido Roberto. Bueno, vamos a ver. Las imágenes y no solo las imágenes. Lo que está haciendo este canalla en los últimos tiempos va a tener todos los recos de la mendacidad, la desvergüenza y la canallería. Bueno, esto de utilizar a los muertos, además, unas tumbas en una basílica cristiana que han sido profanadas con el consentimiento de la Iglesia y del Papa, que es una imagen del anticristo, es absolutamente vomitivo y censurable. Y aquí lo primero que quiero dejar y decir alto y claro, porque esto lo ha hecho, bueno, lo ha dicho además, porque esto piensa este canalla que hay que ser, tener una mente increíblemente vil y retorcida, que esto le va a proporcionar votos. Estos muertos en una guerra civil que provocaron ellos, que provocó el Frente Popular después de haber robado, después de haber hecho unas elecciones fraudulentas en febrero del 36. Pero esto no es el tema. El tema es, señoras y señores, que aquellas personas, por llamarlos de alguna manera, a las que estas fotos de una habileza, una desvergüenza y un desprecio total y absoluto por los muertos, de una profanación de una basílica cristiana, a aquellos al que estas imágenes les lleve al votar al PSOE, merecen el desprecio de todos los ciudadanos y de todos sus amigos. Y yo les pido desde aquí que aquellos que tengan amigos que sepan que estas fotos le van a hacer votar al PSOE en las próximas elecciones, unas y otras, que les retiren el saludo. Porque verdaderamente es absolutamente increíble y vergonzoso. Pero es que además, es que además, señoras y señores, si cogemos las próximas elecciones, que van a ser las primeras, quiero decir, de las varias que hay del PSOE, yo les recomendaría ver otras imágenes. Concretamente hay una imagen que se ha hecho viral. Yo la he comentado en otros sitios. No la puedo ver aquí. Te la podría haber mandado. La verdad es que se me ha ocurrido ahora. Seguro que lo va usted a contar estupendamente. Sí, vamos. No vamos a necesitar ni imágenes. Hay dos fotos consecutivas que se han hecho virales estos días. Y concretamente, fíjense ustedes, yo las he visto en X en inglés, en la parte inglesa. Porque yo los comentarios que hago sobre una u otra cosa los hago en la X en español y en la X en inglés, que a veces es más importante. Bueno, esto salía en la X en inglés. Y ahí se veía. Estas fotos demostraban mejor que cualquier palabra la vileza moral y la maldad de este individuo, que es un canalla, Paxi López, que algún día espero que acaben pagando por ello. En la primera foto decía, aquí lleva el cuerpo de su compañero asesinado. Era una foto en la cual este canalla, al que es tan vil y tan sinvergüenza, que es conocido en el País Bajo con el nombre de Paxi Nadie. Pero yo creo que es una denominación muy suave, porque eres un canalla y un traidor. Vamos a ver, hijo de Satanás. En la primera foto estás llevando a hombros en primera fila el ataúd de un compañero tuyo asesinado por ETA. Y en la segunda foto, que está debajo y que se ha hecho viral, y que además, para que lo sepas, aunque eso a ti te da lo mismo, porque eres un analfabeto, que también en la versión inglesa de X ha salido y se ha hecho viral. La segunda foto, que está debajo, está la cara de este canalla con otros dos asesinos, con dos asesinos, que dice, aquí negocia con sus asesinos. Es decir, repito, dos fotos que se han hecho virales de Paxi López, en la cual, en la primera, dice, aquí lleva el cuerpo de su compañero asesinado. Y en la segunda, aquí negocia con sus asesinos. Verdaderamente, si alguien piensa votar a este PSOE, que él se lo haga mirar. Porque esto era un compañero vuestro asesinado por ETA, y ahí tienen ustedes a Paxi López llevándolo a hombros, y después tienen a Paxi López negociando con los asesinos. Verdaderamente, no se puede ser más miserable ni más traidor. Así que creo que esta foto supera con mucho lo que este canalla cree que va a conseguir, viendo los huesos de una profanación. Porque lo que ha hecho y ha ordenado este, con el acuerdo de la jerarquía eclesiástica española, que no sé cómo no se les cayó la cara de vergüenza, fue permitir profanar una basílica cristiana, la tumba de una basílica cristiana, y la tumba de unos hombres que lucharon de un lado y de otro, y que los está profanando este canalla. Porque eso que ven ustedes en la foto es una profanación de este canalla. Y nada más os digo una cosa que se ha sabido hoy. Para que vean ustedes lo que está haciendo, cómo este canalla y su banda de forajidos y terroristas están llevando la ruina a este país. La OCDE acaba de publicar que durante el periodo, es decir, desde la pandemia hasta ahora, que es el periodo que lleva gobernando, por decirlo de alguna manera, este canalla y su banda, seis países de la Unión Europea nos han superado en renta per cápita, que es la manera mejor de ver cómo ha funcionado la economía. Bueno, Chipre, lo cita a todos, Chipre, Malta, la República Checa, Estonia, Lituania, Letonia. Bien, pero lo que viene después es alucinante. Dice la OCDE, digo para aquellos que penséis que sois socialistas y que penséis votar al PSOE, en este caso concreto, en el País Vasco. Lo que dice la OCDE, molestaros en leerlo, que es muy sencillo, que en los próximos años, siguiendo la política que está siguiendo este canalla y su banda, once países más, once países más de la OCDE nos van a superar en renta per cápita, entre ellos Polonia, Portugal, Grecia, es decir, Hungría. Increíble, si son ustedes capaces de votar a este canalla, por unas imágenes en las que está profanando la tumba de unos valientes que lucharon por sus ideas de un lado y de otro, en una guerra civil que provocasteis vosotros. Tenemos que ir terminando, don Roberto. Y nada más. Muchísimas gracias. Qué buen broche, además, con esa fotografía de Pachi López, efectivamente, antes de votar, que se miren esa foto y que se apueste por la dignidad. Muchísimas gracias, don Roberto Centeno. Un abrazo enorme. Gracias a ti y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Poco más hay que añadir porque sí quiero proponeros un asunto más de honda preocupación. Estoy hablando de la inmigración ilegal, estoy hablando de la inseguridad, estoy hablando de la invasión que está sufriendo España y quiero compartir con ustedes el enorme malestar y desde aquí me gustaría que pudiéramos apoyar a Granada con el plan del gobierno de construir un centro para inmigrantes. Varios pueblos de Granada se han visto absolutamente sorprendidos por una decisión que no ha dejado indiferente a nadie. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones plantea ubicar un centro de acogida con capacidad para, ojo, 1.500 personas para inmigrantes en el municipio de Alendín, concretamente en la entrada de la base aérea que limita con Armilla y Oguijares. Los habitantes de estos lugares exigen explicaciones y se han organizado para recoger firmas contra la construcción Alcalá de Henares. Está absolutamente invadido Cataluña, ni les cuento, y ahora, bueno, Granada están, verdaderamente no se quieren dejar y es hora de que actúe la sociedad civil. No lo olviden. Yo ligaría dos cosas, lo que acaba de decir el profesor Centeno y esto último que plantea María José, porque evidentemente dejando al margen las cuestiones estas de la profanación de los sagrados y los muertos, incluso, fíjate... No, para algunos es importante. Sí, 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 pero lo dejo porque... Enorme importancia. Si cualquier cosa de estas nos daría tema suficiente. Desde luego. E incluso, a él le importa un bledo si son republicanos o nacionales. Es que eso le da igual. A él lo que está persiguiendo es, naturalmente, entrar en el mundo de las creencias. Es decir, van a haber elecciones y para él lo que le importa es reforzar el pilar de las creencias. El mundo de las creencias, como decía Ortega, es un mundo en el que es muy difícil moverlo. El mundo de las ideas entras y sales. Pero en el mundo de las creencias, decía Ortega, se está. Se está. Lo que no quiere es que se debilite ese mundo de las creencias. Y esto lo ligo con lo de los inmigrantes. Los inmigrantes también forman parte... ¿Cómo es posible que hagan esto sin ver el alcance de las cosas? Pues por lo mismo, porque ellos tienen que presentar un rostro social y de buenismo. Entonces ellos con la inmigración lo que están diciendo... Fijaos qué solidarios, término secularizado y tal. Porque claro, no saben lo que es la caridad. Pero fijaos qué importante que mantenemos a estos pobres inmigrantes. Sin poner más. Es decir, son los rostros que les permite mantener su idea, digamos, y de cara al público de que ellos son solidarios y por supuesto reforzar el ámbito de las creencias. Que en las creencias se está y es muy difícil salir. Muy difícil salir de los credos. Sánchez, cambiamos de asunto. Impide al rey Juan Carlos dormir en Madrid tras la boda de Almeida y volverá el lunes para el funeral de su sobrino. Bueno, ya saben ustedes que el rey emérito confirmó su presencia en esta boda, en este enlace, hace ya tiempo. Recordemos que el rey Juan Carlos es primo de la abuela de la novia, Teresa Borbón dos Sicilias, y siempre se han tenido mucho cariño. Terminada la misa, los 500 invitados se desplazarán a una finca en Colmenar Viejo. El catering, pues, lo va a servir un restaurante estupendo. Bueno, según ha podido saber el debate, porque esta es una noticia que queremos compartir de este diario, una vez finalice el almuerzo, el rey Juan Carlos pondrá rumbo a Ginebra para poder estar de vuelta sobre las 20 horas y no pernoctar el sábado en Madrid ante las constantes presiones del gobierno de Pedro Sánchez. De esta forma, partirá de Madrid el sábado por la noche y regresará el lunes al mediodía para asistir al funeral de su sobrino, Fernández Gómez Acebo, que, saben, falleció hace escasas fechas, concretamente el 1 de marzo. Estará al mediodía porque la visa se va a oficiar a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde, pero, o sea, presiones del gobierno ante el rey emérito, un hombre que no le hemos visto en España en sella de ruedas porque, bueno, es súper coqueto él, pero, vamos, le hemos visto en Abu Dhabi en sella de ruedas. Estamos hablando de un señor que tiene cerca de 90 años y le obliga a marcharse y a volver al día siguiente, porque, quiero decir, esto a lo mejor nosotros lo podemos hacer sin problemas, pero para una persona, aunque así con los años que tiene el rey emérito, y tiene que volver corriendo porque el presidente no le deja pernoctar en el país. Bueno. Aquí yo quería utilizar el sistema escolástico y enlazar las tres cuestiones que hemos hablado. Qué grande eres, Fernando. Siento asco y desprecio con lo del tema del Valle de los Caídos. Ya lo he dicho antes. Segundo, el tema de la inmigración. Se promueve la insolidaridad regional porque Cataluña y el País Vasco no quieren inmigrantes y, evidentemente, hay que llevarlos ahí desprotegiendo nuestro flanco sur y no atacando directamente las mafias de la droga y de la inmigración, que son las mismas. Y tercero, el tema del rey representa nada más que el Estado totalitario frente a las libertades individuales. Podemos estar de acuerdo ante la actitud que ha tenido el rey emérito o no estar de acuerdo con la actitud que ha tenido el rey emérito referente a todas las cuestiones que han pasado. Pero no le podemos quitar sus libertades personales porque en la figura del rey emérito en este momento podríamos vernos reflejados en cuanto al asalto al Estado y a los derechos fundamentales que siempre llevamos hablando durante todo este tiempo es constante por parte del señor Sánchez. Es una afirmación más de lo que es el Estado totalitario que creemos que... Mucha gente cree que estamos todavía en un sistema democrático y no lo estamos. Esto es una prueba fehaciente de que el Estado empieza a ser totalitario. Esto, la verdad, es que es de una enorme gravedad con la independencia naturalmente. Cada uno, de verdad, tendremos nuestras particulares opiniones sobre cómo se ha gestado algunas circunstancias del rey emérito y algunas son absolutamente lamentables. Ahora bien, ahora bien, lo corté, no quito a lo valiente, señores. ¿Y hasta qué punto? O sea, el marido de Begoña Gómez... Es así, ¿no? El marido de Begoña Gómez impide a un señor octogenario y un ciudadano español, que por cierto ha hecho más por su país que la señora esposa del presidente del gobierno. Pero el marido de Begoña Gómez impide al rey emérito quedarse a pernoctar en España y tiene que volver desde Ginebra al día siguiente para asistir, además, a un funeral, al funeral de su sobrino. O sea, es que no hay compasión. Y me dicen, bueno, es que, yo qué sé, se va a Sanxenxo y tiene ahí un festival con los amigos, que digo yo que, por cierto, no tiene ninguna causa en España, por lo que le dé la gana al señor. Pero que viene un funeral, señores. Que viene un funeral. Como decía Fernando, es la violación de la ley. De sus derechos, o sea, pero es que lo hacen sistemáticamente. Ya es que no se ponen de ninguna manera. Y luego cuando lo ves, por ligarlo también con lo del presidente en el Valle de los Caídos, aparte, si es que a este le da igual que sea en República. Si es que le da igual. Es todo el teatro. Es un teatro. Pero es una... Y... Si es que no... Se quedan... No quedamos cortos de palabra. Para mí es la abyección del sistema, volviendo a los clásicos. La democracia está decayendo en la demagogia y en la demagogia en la tiranía. Y yo creo que en este es el momento de la sociedad civil de rebelarnos directamente, de ampararnos en nuestros derechos y libertades y de militar, repito, militar, ya no luchar, sino militar a favor de la nación española y de la justicia y de la paz. Pues antes de marcharnos, subrayar. Recuerden este fin de semana que el marido de Begoña Gómez impide al rey emérito pernoctar en España y le obliga a salir del país para regresar un día después a un funeral, al funeral de su sobrino. Es tremendo. Estamos haciendo ese cierre circular porque no quiero que nos despidamos. He estado dándole muchas vueltas al asunto del Valle de los Caídos y de pronto se me ha traspapelado una noticia que quiero compartir con todos vosotros y de manera muy especial con nuestros espectadores. Vamos a ver, nos reíamos, ¿no? Del tío ahí disfrazado de forense, con cara así, de cariacontecido. Bueno, en fin, esta pinta que tiene este individuo. Ojo, porque ustedes les han visto rodeados, ¿verdad? De otros forenses que le hacían el caldo gordo. Lo van pillando, ¿verdad? Bueno, estudian denunciar a los forenses que han acompañado a Sánchez al Valle de los Caídos porque las exhumaciones están paralizadas. Bueno, con independencia, además, lo que pensamos que moralmente significa esta perversión tan terrible. Pero, ojo, esta es buena, ¿no? Además, es que es un juzgado que en este momento ha paralizado. O sea, yo entraría dentro de una tipificación penal del cohecho. O sea, no hacemos más que tipificar delitos de este gobierno. Poco más puedo decir porque he dicho que siento asco y desprecio ante Sánchez. Un juzgado anuló en 2023 concretamente el acuerdo entre el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por el que se concedió licencia urbanística para las obras necesarias para acometer las exhumaciones en las criptas del Valle de los Caídos. Bueno, pues hasta el momento los trabajos de exhumación han dado con, en fin, pues una serie de hallazgos. Pero aquí el factor principal es que la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos pues está estudiando esta denuncia a los forenses que le han acompañado este jueves. Bueno, una visita que dicen que es una completa chapuza porque efectivamente ha ido a sacarse la foto, el franco modín, ¿no? Y, bueno, y el forense Francisco Echevarría y el antropólogo social Francisco Ferrandín no deberían haber estado allí operando durante la visita de Sánchez. En fin, estos dos personas, estos dos expertos, lo mismo tendrían que haber consultado porque son parte de un circo absolutamente miserable. Yo desde luego creo que como profesional, es un profesional, si bien que se va a instrumentalizar eso desde un punto de vista político, al margen de lo que sea la ley, ¿no? Pero decir yo no participo de este circo, te desmarcas, ¿no? Es decir, o son gente del Partido Socialista o muy vinculado, que yo no sé quién son, no puedo decir, ni no sé quién es ese antropólogo, no lo sé, pero hay que tener cuajo para decirme, bueno, me hago la foto con una enseñando, no mire usted yo este circo, ¿no? Pues a ver si es verdad, ¿no?, que efectivamente se tira hacia adelante, más que nada, no sé, para ver si se pone un poco de puertas, ¿no? Desde luego estos dos profesionales... Hay que ser tonto, Lava, la verdad. En fin, por cierto, con la celantíox, ¿para qué? Pues para todas aquellas personas que quieran mantenerse jóvenes, que se quieran mantener guapos y que se quieran mantener sanos. Las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, ¿verdad?, son síntomas del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacelandíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Antioxidantes, vitamina C, que por cierto es una vitamina esencial para la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día, fíjense, de colacelandíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacelandíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91-446-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, no sin antes, a agradecer de todo corazón a Fernando Martínez Dalmau que haya estado con nosotros este viernes. Muchísimas gracias, Fernando. Y a José Ignacio Ruiz. Muchas gracias, María José. Gracias por tu presencia y gracias por el interés y el detalle de compartir con nosotros esas citas de hace tres siglos que son tan vigentes en el día de hoy. Señoras, señores, nos vamos. Que tengan un magnífico fin de semana. El lunes aquí como un clavo. Como es habitual, Jesús Ángel Rojo. Por cierto, no se pierdan ni un solo día. La semana, ya se lo puedo adelantar, es de infarto. Les esperamos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.